Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En la jornada del 43 aniversario de fundación del Ejército de Nicaragua, en la que está inmersa la actividad del 42 aniversario de la Fuerza Naval, Buenas noticias. Comenzó la temporada en que diferentes cuerpos de la Fuerza Armada de Nicaragua compiten en adoración para ver quién gana la medalla de oro en el culto a la personalidad al comandante Daniel y la compañera Rosario. Y parece que la Fuerza Naval lleva a la de ganar. La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua garantiza la viola... ¿Garantiza la qué? La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua garantiza la viola... garantiza la vigilancia y la protección de los espacios marítimos nacionales. Ah, bueno. Por un momento pensé que había dicho otra cosa que le gusta hacer al comandante. ...nacionales, controla la seguridad portuaria, navegación... ...y se guarda la vida humana. ¿Ven por qué los verdes son los favoritos del comandante? Hablan el mismo idioma. Los Estados Unidos tienen que aprender a respetar... Después de ese admirable ejercicio de oratoria, el comandante Daniel se tomó un merecido descanso de nueve días y contando. Dejenlo que descanse. Le tocan demasiado seguidos todos esos aniversarios. El de la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, la Fuerza Armadas, el Cuerpo Médico Militar y su favorito... ...el comisariato. Esta semana el régimen canceló a 100 ONGs más, al Teatro Justo Rufino Garay, la procesión de la Virgen de Fátima y Radio Darío. La buena noticia es que eventualmente van a cancelar al FSLN, porque es lo único que va a quedar en el país. Después de un año y tres candidaturas fallidas, Daniel Ortega consiguió que los presidentes de Centroamérica aceptaran a un candidato de la dictadura para la Secretaría General de El SICA. Según el canciller de Costa Rica, Arnoldo Tinoco, el nombramiento era indispensable para poder destrabar el ingreso de 153 millones de dólares en cooperación. Es el equivalente diplomático del dicho, si no trabajo, no como. Los expresidentes Carlos Alvarado y Laura Chinchilla lamentaron el apoyo de su país a la dictadura de Ortega y se ganaron el título de honorables non-gratos que otorga la Cancillería de Rosario Murillo. El sueño de una Centroamérica unida es posible. Cuando se trata de recibir millones de dólares a pesar de que sea necesario apoyar a un dictador criminal. Pero, ¿quién es el nuevo secretario general de El SICA? Su nombre es Berner Vargas. Se ha planteado el argumento de que su nombramiento está bien, porque el hombre no es un político, es un técnico. ¿Qué? ¿Acaso se graduó en el Inatec, en mecánica automotriz? No es esa clase de técnico. Es un profesional. Para ser más exactos, un abogado especialista en derechos humanos. Bueno, por lo menos no va a poder alegar desconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que todos los días perpetra el régimen al que él representa. Porque ese es el estigma de los colaboradores de cuello blanco de Daniel Ortega. Mientras más títulos académicos tienen y más altos se encuentran en la nomenclatura de la dictadura, menos podrán alegar en el futuro que no sabían lo que estaba pasando. El apoyo de Costa Rica representa un cambio alarmante en su política exterior. Sin embargo, va a tono con el estilo del presidente Rodrigo Chávez. La gente habla de la prensa. Eso es como decir, hablar de la fauna. Hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas, hay aves, la fauna. No le luce, don Rodrigo. Especialmente cuando ya Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala presentan agudos casos de persecución contra periodistas y atentados contra la libertad de expresión. Supongo que ese es otro lazo que une a nuestra región. Pero sean consecuentes. Si a los presidentes de Centroamérica les gusta tanto Daniel Ortega, por lo menos tienen que escucharlo cada vez que habla en público. Al ejército, a la policía, a la Fuerza Aérea, a la Fuerza Naval. Tengan paciencia. Ya va a hablar. Solo hay que esperar un rato. Contando, lógicamente, con la cooperación de otros pueblos hermanos. Bueno, el comandante es parco y solo sale una vez al mes. Pero el vacío se llena con los monólogos de la compañera Rosario. No oigo, no oigo. Tengo orejas de pescado. Casi dos semanas después de que la Policía Nacional secuestrara a Monseñor Rolando Álvarez y 11 personas más en la curia de Matagalpa, el Vaticano finalmente emitió una declaración diciendo esto. Santa Sede no puede dejar de manifestar su preocupación al respecto, mientras asegura su deseo de colaborar siempre con quienes apuestan por el diálogo. Y de ahí, ahora el presidente del COSEP es el consejero del Papa. Y mientras la persecución contra la iglesia arrecia, un alto prelado hizo un dramático gesto de solidaridad con los verdugos. Monseñor René Sándigo acudió a la inauguración de un paseo peatonal en la ciudad de León, porque no va a dejar que la violencia contra sus hermanos le arruine una fiesta. Ya saben cómo es él. Por eso lo invitan. En la OEA, una mayoría de 27 países miembros del Consejo Permanente aprobó una resolución condenando al régimen de Ortega por la cacería contra las ONGs, la persecución contra los medios y la iglesia, y además demandando la liberación de los más de 190 presos políticos. Pero la decisión no fue unánime. Al menos cuatro países se abstuvieron de votar. Eso es como bailar el Daniel Sequeda sin mover un solo músculo. Ellos son México, Bolivia, El Salvador y Honduras. Ah, claro. Cuatro países que ven la persecución contra las ONGs, los periodistas y los sacerdotes, y dicen, ¡Ey! Eso no suena mal. ¿Podemos nosotros también hacerlo? Pero bueno, por lo menos están guardando las apariencias. El tío Ralph ya está más allá de eso. San Vicente y Granadina fue el único país que votó en contra de la resolución. Ese tío Ralph está en todo. Un día invade China, perdón, un día visita Taiwán, y dos días más tarde está apoyando al mayor detractor de la independencia de la isla. Dos países se ausentaron completamente de la sesión y no votaron. Nicaragua, que según Petipo A ya no pertenece a la OEA, y... ¿Colombia? Vamos a hacer de cuentas que Colombia no se conectó porque están muy ocupados constituyendo el nuevo gobierno de Gustavo Petro, que ya nombró un embajador en Nicaragua. Se trata de León Freddy Muñoz, exconcejal, excongresista y señalado por tráfico de estupefacientes al ser detenido con 160 gramos de cocaína en el 2018. Todavía no sabemos exactamente cómo será la política exterior de Petro ante el régimen de Nicaragua, pero por lo menos está mandando al embajador correcto. Bienvenido a Nicaragua, León. Aquí si la policía no te aliviana la carga, el Poder Judicial te la transforma en talco. Y hablando de talco... Baby Talco Johnson Johnson & Johnson anunció que suspenderá la venta de talco alrededor del mundo ante las sospechas de que el producto puede provocar cáncer. Inmediatamente la Corte Suprema de Justicia modificó el expediente del caso del hermano de Chocolatito González. Ahora dice que, en vez de talco, lo que llevaba en su mochila era maicena. Para finalizar... Este próximo 12 de agosto se presentarán los Tigres del Norte en el polideportivo Alexis Arguello. Desafiando al COVID, a la viruela del mono, al estado de sitio de la dictadura y al sentido común, los Tigres del Norte dieron un concierto en Managua. Revísense, Tigres. Están a nivel de los presidentes de Centroamérica. La dictadura impuso como teloneros a la comparsa de los herederos. Son el grupo musical favorito de mamá. No oigo, no oigo. Tengo orejas de pescado. Exigimos la liberación de los más de 190 presos políticos secuestrados por el régimen y la anulación de los juicios espurios en su contra. Grito fuerte desde abril. Buenas noches. Todos gritan presente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.